Vamos a invitar a Sandra Escaria. No hay otra cosa que pensar en ti, por halagarte para que se sepa. Tome papel y lápiz y espaciar las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras castas. No hay otra cosa que pensar en ti y no se me ocurrirá. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso sé de plantearme, muy seriamente dejar de fumar. Con esa luz que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración. Y me quedé colgado en las alturas, por cierto al techo no diría nada más. Una mano de pintura. Miré por la ventana y me jugué, con una niña que iba en mi sanguera. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hay otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones. No hay otra cosa que hacer canciones. Pero las cosas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. No hay otra cosa que hacer canciones. No hay otra cosa que pensar en ti. Es que los versos huyen de mis manos. Es que las musas han pasado de mí. Si ahora vivo con el enano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!